hola soy el pastor nicolás garcía de la iglesia cristiana verea de fuerte aventura me veo la obligación de volver a grabar este vídeo sobre la mayordomía de la iglesia es decir el uso del dinero dentro de la iglesia o lo que es lo mismo más concretamente el diezmo y me veo la obligación de volverlo a grabar porque el otro vídeo que han visto muchísimas personas y a las muchas de las cuales les ha abierto los ojos en cuanto a algunas falsas doctrinas que pululan dentro de las iglesias nos lo han tumbado a nivel a nivel mundial nos lo cancelaron el diezmo es uno de los mayores escollos de los principales escollos que algunas personas encuentran a la hora de acercarse a la iglesia cristiana o a la fe cristiana según lo enseñan algunos pastores consiste en dar a la iglesia el 10% de sus ingresos muchos me han preguntado que si la mayoría de las iglesias lo exigen porque nosotros no yo siempre respondo que por integridad no hay otra respuesta mejor en primer lugar porque el diezmo fue exigido por dios a la nación de israel mediante la ley pero la iglesia no es israel ni está tampoco bajo la ley sino bajo la gracia algunos pastores ya sea por ignorancia o por mala intención citan pasajes del antiguo testamento como base para cobrar diezmos por ejemplo los referidos a abraham por ejemplo citan génesis capítulo 14 y dicen que como abraham dio diezmos a melquisede por tanto dado que abraham es el padre de la fe nosotros también debemos dar como hijo de abraham como hijos de fe debemos dar diezmos al señor no en cuanto a la correcta interpretación de ese pasaje hay que tener en cuenta varias cosas que se suelen pasar por alto primero cuando abraham le da diezmos a melquisede no le da diezmos de su dinero abraham no está diezmando de sus bienes sino de un botín de guerra no existe ningún pasaje en las escrituras que diga que abraham lo hiciera antes es decir que fuera una práctica habitual en abraham tampoco existe ningún pasaje que diga que lo siguiera haciendo después posteriormente por tanto se trata simplemente de un texto histórico que nos dijo que nos dice algo que abraham hizo basar una doctrina en un pasaje así es poco ético que sacerdote o qué pastor actual puede afirmar que es del orden de melquisedec ninguno pues sólo cristo he citado en hebreos siete diecisiete como del orden de melquisede por tanto ningún pastor debería cobrar diezmos basado en este pasaje porque estaría haciendo mal otra cosa también importante a tener en cuenta que dicen que nosotros debemos hacerlo porque habrá habrán lo hizo pero interpretar la palabra de dios en ese modo es muy peligroso porque significa que si habrá habrán o sea que nosotros tenemos que hacer todo lo que hizo habrán bueno tendríamos nosotros entonces que mentir porque habrá mintió el padre de la fe mintió ante faraón tendríamos nosotros que acostarnos con la criada de nuestra esposa porque habrá lo hizo si tuviéramos que hacer todo lo que hizo habrán bueno nos íbamos a a ver en un conflicto con todo el resto de la biblia no se puede interpretar la palabra de dios de esa manera es absurdo hay otro pasaje que también se cita como fundamento para el diezmo no ese es un pasaje de génesis 28 en el que a jacob le plantea a dios un trato si me guardas en el viaje que voy a hacer si me bendices si esto si aquello es decir le pone muchas condiciones a dios y promete que si dios le le responde entonces él se compromete a dar el diezmo bueno tampoco aquí hay que pasar por alto que lo que jacob le está planteando a dios es en realidad un trueque por no decir un chantaje en ningún lugar de la escritura se dice que dios aceptara ese chantaje tampoco se menciona que jo al final diezmara por otro lado en el mejor de los casos se trata de un diezmo condicionado a una bendición recibida lo cual no se sostiene bíblicamente nosotros no tenemos que dar a dios para que dios nos dé eso es codicia avaricia pues a dios hay que darle de lo que ya hemos recibido no de lo que recibiremos después están los que afirman que los cristianos debemos cumplir la ley al respecto de eso el apóstol pablo afirma en romanos 6 14 que la iglesia no está bajo la ley sino bajo la gracia y en santiago capítulo 2 versículo 10 se dice claramente que cualquiera que guardar es toda la ley pero ofendiera en un solo punto se hace culpable de todos lo cual quiere decir que la ley es un bloque la ley no es un supermercado donde tú puedas coger lo que te gusta y dejar el resto o si te pones bajo la ley tienes que cumplir la entera y no puedes tomar de ella lo que te interesa y dejar el resto que no te gusta un ejemplo sencillo es que si un pastor quiere exigir el diezmo y resulta que su hijo el hijo del pastor es un rebelde es contumaz pues ese pastor estaría en la obligación de llevar a su hijo a la plaza del pueblo delante de los ancianos y apedrearle hasta morir porque eso también está en la ley de dios en la ley que dios le dio a israel en deuteronomio capítulo 21 pero si hay un pasaje bíblico por excelencia que se cita para exigir diezmo todos sabemos que es malaquía capítulo 3 lo curioso de este pasaje es que malaquía es un libro muy pequeñito apenas tienes cuatro capítulos lo puedes leer en diez minutos si eres muy torpe en menos si si leer rápido cuatro capítulos pero a pesar de ser un libro tan pequeño la mayor parte de los cristianos no se han tomado la molestia de leerlo si lo hubieran leído averiguarían que lo están usando mal se darían cuenta de que aplicar ese pasaje a la iglesia es sacar el texto de su contexto como pretexto para robarle a la iglesia les invito de todo corazón a que lean esos cuatro capítulos de malaquía y lo lean con dos preguntas en su mente es decir quién a quienes está exhortando dios por medio del profeta malaquías a quienes y la segunda pregunta porque les está exhortando si ustedes leen esos cuatro capítulos con esas dos preguntas en mente ustedes desde el primer capítulo ustedes van a saber a quién dios estaba reprendiendo no era al pueblo era a los sacerdotes y porque eran los sacerdotes los que estaban robándole al pueblo robándole a dios de los diezmos del pueblo bueno ustedes van a entender claramente cuál es la correcta interpretación de ese pasaje y ya no van a permitir que nunca más los utilicen como arma rojadiza contra ustedes además un dato interesante es que no encontrarás en toda la biblia escuchen bien ni un solo versículo bíblico que relacione el diezmo con la iglesia ni uno siempre que la biblia se habla de diezmo se habla en relación con el pueblo judío con israel jamás se habla de diezmo a la iglesia otras cuestiones relacionadas y que no suelen enseñarse al respecto del diezmo es que por ejemplo no todo el mundo tenía que pagar diezmos porque el diezmo no consistía en dinero consistía en los frutos de la tierra y en los frutos del ganado de modo que sólo quienes tuvieran tierra o ganado tenían que dar los diezmos por lo que es muy importante tener claro esto levítico capítulo 27 del 30 al 32 lo explica claramente si alguien tenía ganado y al contarlo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve el décimo era para dios así tenía que hacer con todos sus rebaños por los rebaños crecen se multiplican es decir los animales criaron si el décimo que le pertenecía a dios el ganadero se lo quería quedar además del valor de ese animal tenía que añadirle un 20 por ciento más por tanto el diezmo no es cuestión de dinero es cuestión de 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 entender que todo lo que somos y tenemos es de dios y le pertenece a él otra cuestión también importante es la frecuencia los diezmos no se cobraban todos los meses ni todas las semanas sino una vez al año y no era para el templo ni para los sacerdotes el diezmo que se recogía era para celebrar una fiesta con todo el pueblo en la que todo el pueblo celebraba al señor y en la que comían juntos los diezmos es decir los frutos de la tierra y del ganado sólo al tercer año se recogía para el sacerdocio para las viudas y los huérfanos y curiosamente el séptimo año como los campos no se recogían pues no había diezmo que dar significa esto que no hay que darle dinero a la iglesia no no significa eso la iglesia necesita de recursos para sostenerse y para sostener a sus ministros y la obra social de los necesitados pero hay que hacerlo tal y como enseña las sagradas escrituras no mintiendo sino haciendo un buen uso de la palabra de dios por ejemplo el apóstol pablo en primera de corintios capítulo 9 versículo 14 dice que así también ordenó el señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio por tanto la iglesia tiene que recoger ofrenda para el mantenimiento del del ministerio y primera de corintios 16 habla versículo 2 habla de recoger la ofrenda para los pobres entre los santos por tanto la iglesia necesita recoger ofrenda para ayudar a la gente necesitada no estamos diciendo que no haya que dar dinero a la iglesia lo que estamos diciendo que hay que enseñar correctamente la palabra de dios la biblia no dice que la iglesia tenga que diezmar algunos pastores me han escrito y me han muy enojado y me han preguntando si si aún enseñando sobre el diezmo no alcanzamos llegar a final de mes para pagar los gastos de la iglesia que será si si quitamos el diezmo ante ese tipo de preguntas yo siempre he dicho mire si usted como pastor le enseña a la iglesia que debe vivir por fe enseñarle con el ejemplo crea a dios crea que dios le va a sostener por medio de una ofrenda voluntaria nosotros lo hemos hecho nosotros recogemos una sola ofrenda el domingo por la mañana durante el culto de adoración a dios y tenemos para pagar los gastos para atender a los necesitados para el ministerio para para sostenimiento del ministerio pastoral y no tenemos problemas cómo se sostuvo el ministerio de nuestro señor jesucristo cómo se sostuvo el ministerio del apóstol pablo cobraron ellos diezmos no ninguno de los dos porque ni enseñaron tampoco a los pastores que debían exigirlos ni los discípulos tampoco debían darlo el único pasaje que se cita a jesús en relación al diezmo es mateo 23 23 el señor ahí hay algunos pastores dicen que ahí dios está diciendo que hay que el señor está diciendo que hay que diezmas no ahí se lo está diciendo a los fariseos a los sacerdotes que se justificaban delante de dios como si fueran hombres honestos y cristo le está diciendo bueno ustedes diezman lamenta el eneldo y tal pero olvidan la justicia la misericordia esto es necesario hacer además de lo otro pero se lo está diciendo a fariseos a gente que estaban bajo la ley ahí no está hablando con la iglesia con sus discípulos por tanto ese texto no se debe sacar de su contexto como pretexto por otro lado si hay un pasaje claro que tira por tierra la falsa doctrina es números capítulo 18 versículo 24 porque a los levitas dice la palabra de dios he dado por heredad los diezmos de los hijos de israel que ofrecerán al señor en ofrenda por lo cual les he dicho entre los hijos de israel no poseerán heredad según este pasaje sólo los levitas están autorizados por dios para recibir diezmos y éstos sólo pueden recibirlo de los hijos de israel de modo que aquí tienen tres razones por las cuales ningún pastor debiera exigir diezmos a su congregación en primer lugar porque levita no es una referencia al ministerio como algunos dicen entorciendo la verdad miren el pastor no es el levita actual eso es no entender qué significa la palabra levita levita es una referencia a la sangre se refiere a los descendientes de leví ningún pastor actual puede afirmar que desciende de la tribu de leví por tanto ninguno es levita y si por tanto ninguno está autorizado por dios para recibir diezmos ahora bien vamos a suponer que algún pastor fuese tan mentiroso como para afirmar que desciende de los levitas aún así no podría recibir diezmos de los miembros de su congregación a menos que si estos miembros sean pertenezcan a las tribus de israel porque dice que los levitas sólo pueden recibir diezmos de los hijos de israel así que si no eres judío ni tienes no tienes la obligación de dar diezmos no vale dividir a la iglesia en 12 grupos y otorgarle o dándole a cada uno de esos grupos el nombre de una tribu de israel como hacen algunos falsos para confundir a la gente eso carece de fundamento bíblico la iglesia no es israel en nuestra web tienen un estudio sobre las diferencias entre israel y la iglesia y es muy interesante que lo vean tercero suponiendo que un pastor afirme que es levita y que su congregación son miembros del pueblo de israel aún así no puede recibir diezmos ya que de hacerlo estaría poniendo a la congregación bajo la ley y sacándola de la gracia porque está escrito en gálata capítulo 5 verso 4 que de cristo os desligáis los que por la ley o justificáis de la gracia habéis caído deberían preguntarse por qué jesús no cobró diezmos jesús no cobró diezmos porque él no era de la tribu de leví jesús era de la tribu de judá tampoco pablo cobró diezmos porque él era de la tribu de benjamín ahora cómo sostuvieron ellos sus ministerios con ofrendas voluntarias así es lo que vemos en la sagrada escritura en lucas capítulo 18 verso 3 se dice que cristo sostenía su ministerio con ofrenda de las mujeres que le seguían y que ofrendaban de sus bienes en primera de corintios el apóstol pablo nos dice que la iglesia debe ser sostenida por ofrendas de modo que algunos me han preguntado bueno está mal dar el diezmo la cuestión es que si tú das el diezmo te estás poniendo bajo la ley y te obligas a cumplirla todas pero desde luego lo que está mal lo verdaderamente mal es que te quieran forzar a dar el diezmo que te digan que si no le das el diezmo a la iglesia le estás robando a dios eso está mal mediante la utilización de textos fuera de contexto como pretexto algunas falsas doctrinas manipulan a la gente para sacarle su dinero por eso algunos pastores hablan de las primicias de pastar con dios para conseguir la bendición de sembrar en el reino de dios para poder segar etcétera etcétera todo eso es falsa doctrina el verdadero cristiano no da a dios para que dios le dé el verdadero cristiano da a dios porque ya recibió de dios y se siente agradecido y da por gratitud no esperando recibir más si alguien te pide 100 euros con la promesa de que dios te dará a ti mil dile tranquilamente oye porque no me te pide a mí los 10 en los 100 y que dios te dé a ti los mil ya que tú confías en eso apártense de todas aquellas personas que no enseñan la verdad de las sagradas escrituras busquen iglesias donde se predique la verdad de dios este es el deseo de nuestro corazón por eso estamos enseñando este tipo de cosas sabemos que hay gente que no les gusta que enseñemos esto porque de alguna manera estamos atacando su negocio pero mire la verdad es la verdad y somos llamados a predicar y a enseñar la verdad abre tus ojos tú tienes la responsabilidad de escudriñar las escrituras es un mandamiento de nuestro señor resucristo que encuentras en juan capítulo 5 verso 39 tienes el deber de conocer las escrituras para que no te engañen hay personas que están esclavizadas por causa de su ignorancia jesús dijo conoceréis la verdad si permanecierais en mis palabras seréis verdaderamente mis discípulos conoceréis la verdad y la verdad os hará libres estudia la palabra de dios para que seas libre que dios les bendiga óticos obviamente bueno no vale la verdad w Gracias.